¡Los Católicos! ¡Los Católicos! ¡Fuérmese arriba! ¡Fuérmese arriba! ¡Fuérmese arriba! ¡Fuérmese arriba! ¡Farra! ¡Me gusta la farra! ¡Vamos a pedirle al DJ que venga la farra! ¡Fiesta! ¡Me gusta la fiesta! ¡Vamos a levantar la barra que empieza la fiesta! ¡Los Católicos! ¡Fuérmese arriba! ¡Ahora a los solteros que les gusta la farra! ¡Los Católicos! ¡Y vamos a ver dónde están las solteritas! ¡Fascitos arriba! ¡Solteros! 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 ¡Y dónde están los solteros! ¡Arazo y brazo solteros! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Necesito professionals! Gracias. ¡Nos vemos! ¡Hasta abajo! ¡A ver qué pasó en abuelos! Vamos hacia abajo Ya viene el perreo sucio también Viene el perro, el chancho del gato ¿Sí, señor? ¿Y dónde está esa chica que es fuera? ¿Y dónde está la mujer de las cuantas que está bailando con un feo? ¿Dónde está la mujer de las cuantas que está bailando con un feo? Feo, pero sabroso, dice Es un vueloso, aunque se ve así, guaposo, dice A esa cara con mis bra, bra, bra Y nos vamos para abajo ¿Sí, señor? Y ya lo que dice, feliz linda para mi compadre, mués como pocilla, ¿no? y para sus pocas también tomada de rojo ¿cómo está la gente de pinta? a mí a los brazos de gente de pinta de la seda de rojo ¿qué señor? ponle más arriba ponle más abajo un saludo para la seda de la seda también y parte de la familia Lococita oíme y eso es para ti váyalo mijo, váyalo este es un asco muérete, muérete llame la bondad a pegarte para que la seda de rojo que ya vengo de clavos de la hora loca ¿sí se quiere? muérete, muérete muérete, muérete muérete, muérete muérete, muérete mía que todos los torneos van a sentir de bien muérete, muérete esto es Tormenta Musical sí señor y al par se vende como se sube el volumen vive sube muy pronto estaremos en la tarde en la triste de Doble V Tormenta Musical Radio sí señor estaremos en vivo y a los pares sin irécito de clavos y hasta abajo busca triple a la vez tornta Musical Radio sí señor y a los pares y los aires y hasta abajo 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 ¿a qué pasó el dragón? palma 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 el dragón ya se prendió la fiesta ya se prendió la fiesta ya se prendió la fiesta ya la gente se venía ya se prendió la fiesta ya llegaron los barros ya eso es Tormenta Musical claro que sí claro que sí claro que sí ya se prendió la fiesta la gente se prendió la fiesta y te pones en la tarde y los aires 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 y se han hecho un rito especial para los igualos juegas y el lugar para los juegas y el lugar y donde está la familia de Quintas vean donde está esa gallada número 9 y aunque más de uno se quiere matar la suya de los vacantes es lo que va a sonar llevo la cucha y la sangre y la traigo pa' gozar sacando por qué quiero y me voy a imitar y eso mismo y te gusta mi cumbia con la mano pa' la rima y te gusta la joda con la palma de ahí y te gusta la pieza y te gusta la cumbia con la mano pa' la rima para las señoras y para las señoras María Susana María Perdón Cipaña la cumbia con la rima de la bonita cuida si señor para las señoras para las señoras para las señoras a ver los chicos los que están encantados cantamos fuerte de mí como nadie claro que sí estamos dando tiempo y vamos jugándote mi cariño en suelo cantamos el chorito en la calle que sonís a mí por tanto extranjero y yo que te paqué con la justicia porque el padre está de aquí y el bonito quiero y lo que asustia que estás solo sonido y lo que asustia que el padre me dice haciendo el avance para la rima también tengo un caras de merca y me voy a dar que el padre no me pido si por el avance Y claro que si estás unido para el camarógrafo también, ¿verdad? Y ya te dice Sonría, sonría De una brilla a la cámara Hazlo con ti ¿Cómo me jodiste? ¡Buenos! Y este es para todo mi gente Somos pasajeros, ¿sí, señor? ¡Y tu boca muestra! ¡A las dos, los peguetoneros! ¡Y dónde está mi comadre? ¿Dónde está mi compadre? ¿Dónde está? Vean. Para ver si andemos pareja nuevamente con... ...y con cuñado. Cuiden que bailen el serrucho. Ahora la oportunidad de despedir. No cuiden, caro. No cuiden. Ahora la rebancha del serrucho. Sí o no. No cuiden, caro. No cuiden, caro. No cuiden. No suena, creer que nadie se entera. Yo me doy alegría. No se vuelven siempre. No se respetan. Pa' que tú te esté después. Sí o no. No cuiden. No cuiden. No cuiden, no cuiden. No cuiden, no cuiden. Sí se debe. No cuiden. No cuiden. No cuiden, no cuiden. No cuiden. No cuiden. Bueno, que ya vamos a empezar la hora loca, ¿sí, señor? ¡Apúrense las tiras! ¡Apúrense las tiras! Bueno, vamos a ver dónde está la pareja más adelante, que se va a ganar un premio. No me gusta vacilar la mala Y lo que pasó más loco Sexo y nada más Sexo y nada más Sexo y nada más No me llames Sexo y nada más Sexo y nada más Sexo y nada más No me llames Aquí tengo lo tuyo mamita Aquí tengo lo que tú necesitas Pero lastima yo ya no quiero nada Bye bye ya se fue esta loca Quiere que yo me la toman Quiere que yo vuelva pero no es solo broma Yo estoy soltero yo hago lo que quiero Yo te lo hice y bye bye Nos vemos No me llames como esta pura No me llames como esta pura No me llames como esta pura Pero recordamos los viejos Dile que me llames como así Cuéntame Pintame Puéntame Pintame Puéntame Pintame 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 Dile que tarde yo ya no me va a ver Pintame Pintame Que traigo loca, traitaré, que no lo pierdo en él Que quizá puede no ser la que te traicionó Vuelve a comer mi pelo que te cautivó Que ya no te regalas a toda otra acción Que tuviste mi motivo, que entre razón Que quizá te ha dado el oído con ella y no O vivir de fuego, de la pasión Que no es lo que está fallando y que no es rol Y si por mí no pida cuantos digo Quieras decir lo que encuentro en él Es que no olvide Bueno por acá mi cobarde está pidiendo la breval Que no se olvide, no se olvide Otra noche, otra noche Quiero noche, noche, otra Otra noche, otra Que es un verdad que me voy a dar La revuelta, la revuelta Contra, la revuelta Contra, la revuelta Muévete y no pares Quiero estar contigo, bailar Que tú me vuelvas Que toda la noche quinta Muévete y no pares Quiero estar contigo, bailar Quiero estar contigo, bailar Y que tú me vuelvas No pares, no pares No pares, no pares Muévete y no pares Quiero estar contigo, bailar Y que tú me vuelvas Toda la noche quinta Toda la noche quinta Muévete y no pares Quiero estar contigo, bailar Que tú me vuelves y no pares Quiero estar contigo, bailar Y que tú me vuelvas Y que tú me vuelvas Toda la noche quinta Quiero estar contigo y como lo vayas ¡Suscríbete!